Informó la secretaria de Relaciones Exteriores, porque existe esa inconformidad entre nuestros paisanos que fueron borrados de las listas. Se está tratando este asunto con el INE para buscar la forma de que puedan votar. Se habla de que fueron eliminados 39 mil ciudadanos, aunque las solicitudes llegan a un mayor número, pero ya los que estaban aceptados, de los que estaban aceptados, según informaron, 39 mil fueron eliminados. Vamos a pedirle a la secretaria de Relaciones Exteriores que busque más información y que con la Secretaría de Gobernación, con la secretaria Luisa María Alcalde, se entrevisten con la presidenta del INE, con las consejeras, consejeros, y se vea este asunto, porque sí es un tema que viene de lejos. Siempre, siempre se ponen obstáculos a los migrantes, por eso votan o participan muy pocos y se destina muchísimo dinero supuestamente a promover el voto en el extranjero y al final se les limita la posibilidad de participar. Eso lo podemos constatar viendo nada más cuánto se ha gastado en todas las elecciones y cuántos votos se obtienen. A ver si ahora que vengan a informarnos sobre este asunto, las secretarias de Relaciones y de Gobernación nos dan a conocer qué está sucediendo, porque sí es un asunto importante. Y también dar la información, porque hay un tiempo, al 5 de mayo, parece que es el límite, de regularizar. En el caso de que esté mal el registro, pueden regularizar su situación electoral hasta el 5 de mayo.